Contratamos una orquesta para el comienzo de este video ¡Suele normal! Con esta música comienza un nuevo video del patio de casa ¡Vamos viejo! Bueno, estábamos llegando al parque donde supuestamente nos íbamos a quedar Pero miren lo que es la entrada, horrible Y acá estamos tratando de dar vuelta la chanchita Bueno, esta es la ventaja de tener una casita chiquita Que la podemos dar vuelta como cuando la necesitamos En un camino súper angosto Pero bueno, no llegamos al lugar donde queríamos estar Estábamos a 280 metros nada más Pero no se puede dar vuelta Nosotros estamos súper arriba, boludo Estamos súper arriba, pero el camino está re empinado Nos costó un montón No suban porque... No sé si le vas a dar, eh No se metan acá Y el punto que habíamos marcado A nosotros todavía nos faltan 300 metros Y ya la cangú en primera ya casi no nos subía acá Así que no vengan acá del punto este Bueno, desistimos del lugar Era un lugar que estaba súper lindo Pero estaba súper alto Así que los chicos no iban a poder subir O la mayoría no Ya para los uranes no pudieron subir Y bueno, encontramos un lugarcito aquí En una calle Están ahí los... Está ahí la saioneta, la broneta Y bueno, estamos al lado de la iglesia principal acá La chanchita y Luisi La verdad que el pueblo está súper alto Las calles son súper empinadas Un pueblito muy difícil Aquí en el medio la nada Un pueblito súper perdido Pueblo mágico Pero imagínense para hacer 10 kilómetros Tardamos media hora, querían llegar Así que bueno, acá no estamos instalando Bueno, estamos aquí Frente a esta iglesia que viene lo que es Una locura Hacia el fondo ahí ya hay una globa Porque sin saber Mañana se festeja que se la gets acá Serrana le dicen Porque el festejo más grande Es en Oaxaca capital Pero lo festejan aquí Y le llaman modalidad serrana Porque estamos en la Sierra de Juárez Así que bueno Increíble Justo se nos dio Y hablando con la gente Que estaba organizando el evento Le digo Che, mirá Nosotros vendemos artesanías Hay posibilidades de que De que vendamos Y bueno Nos mandaron a la alcaldía Fui a la alcaldía a hablar Nos trataron súper bien Me invitaron a comer Estuve charlando con ellos Y bueno Nos dejaron vender Me invitaron a comer Súper amables Y también Nos van a reacomodar Pues justo aquí tenemos El centro regional de cultura Y aquí Justo está frente a la iglesia Y acá va a ser toda La parte organizativa Entonces bueno Estamos aquí parqueados Ahí se están moviendo los hurones Acá se está moviendo la sayoneta Y ahora nos movemos nosotros Y nos asignaron un lugar Aquí a 100 metros Súper plano Y bueno Uno genio La verdad que Acá nos están tratando súper bien Este pueblito tan lindo Tan alto también A 2000 metros de altura Bueno miren Ahí está la iglesia Y nos hicieron bajar por esta calle Esa Uy que rico Que rico que está Nos vinimos para acá Así está La caravana al norte instalada Cuadradito ahí Armamos rancho acá La alcaldía no dejó La comunidad no dejó Armar ranchito aquí Esto es un terreno de ellos Así que Estamos totalmente autorizados Y aquí nos vamos a quedar Viene lo que es esta vista de fondo Las montanitas Así que bueno gente Mejor imposible Esta llegada acá al pueblito Muy lindo Estamos en la altura Fíjense las calles Cómo bajan Y bueno Nada Ya va oscureciendo Hay mucho para recorrer Aquí Mañana tenemos la fiesta También Así que bueno Se vienen unos días Moviditos En la altura De Oaxaca Así arranca el día Dejamos a la caravana atrás Están todos reinstalados Tiramos los toldos Las sillas Armamos alto camping En el lugar acá Que nos brindó La municipalidad La alcaldía De este pueblito mágico Tan lindo Que el nombre es súper difícil Así que me voy a referir Como pueblito O mágico Bueno Nos permitieron vender Nuestras artesanías Así que estamos yendo Para allá Arrancamos el día A puro trabajo Y también tenemos la fiesta Así que va a ser Disfrute el trabajo Fiesta Trabajo Y bueno Vamos hacia allá Allí arranca la mañana Miren el espectáculo Que montaron aquí Tremendas globas Por la lluvia Porque si llega la lluvia Y bueno Se viene el primer baile De la mañana aquí La iglesia Aquí tenemos Todo el día Miren el tamaño De esta iglesia Ojalá el lunes Se lo podamos mostrar Sin la globas Y bueno Acá nos autorizaron A vender En el centro histórico Estamos acá Con varios puestes Puesteros Y acá tenemos La gorda Ya armamos el puestito Ahí ya loco Los chalsitos Las ventas Bueno Acá tenemos Nuestro lugar Asignado Nos vamos a vender Aquí todo el día Volví aquí a la iglesia Porque justo había Un espectáculo Así que bueno Le vamos a ir mostrando Un poquito La venta Un poquito De 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 esta fiesta Que la hayas aquí En este puestito Perdido en la montaña La verdad Que queda Súper lejos Y es bastante Inóspito Y es un camino De curva Contra curva Súper alto Y bueno Estamos de fiesta Mira nomás Lo que es esto Bueno Ahí están ensayando Todavía no arrancó Pero bueno Desde ayer Estaban los instrumentos Las orquestas Hoy están ensayando Los bailes Así que bueno Volvemos ahí Para el centro histórico Para ver la Feria que se armó ahí De qué se tratan Los demás puestos Ahí están los amigos ¿Cómo andan? Hola Estamos de la banda sinfónica ¿De dónde suena amigo? Mira ahí está La banda sinfónica ¿Qué tocan? ¿Qué tocan? ¿Qué instrumento toca cada una? ¿Vos amigo? La tuba recta ¿La tuba recta? ¿Trompeta? ¿Y vos? Percusiones, tarola Bueno, ¿Y tocan ustedes? ¿O mañana? Hoy lo tocamos en la velagueta Bueno amigo Éxitos Que les vaya súper bien Adiós Un gusto conocerlos Nos vemos amiguitos Sorte Bueno Y acá llegamos A la parte de las ventas Acá hay comiditas Unos moles Que bien Que rico Acá también Mienta de fruta Pancitos Buenas ¿Cómo andan? Acá también Buenas ¿Cómo andan? Acá tejidos ¿Qué tal? Tenemos planta Y hermoso Bueno, muy lindo Muy lindo De Oaxaca De Oaxaca Hermoso Bueno, acá mucha comida Muchos panes Todos los puestitos acá En las ferias Vienen pancitos Así Todo para comer Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas ¿Qué vende señora? Para saber Este es pan de trigo Pan de trigo Uy, vean que rico es Este es el pan de yema Pan de yema Estas son pan de ricas caseras Que le llamamos acá pastelitos Ah, bueno ¿Su nombre cómo es? Orteja Orteja Bueno, ahí venimos a comprarle uno de cada uno Estamos ahí vendiendo nuestras artesanías también Ah, sí Bueno, muchas gracias Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué es esto? ¿Cacao? No, un poco café molido ¿Cómo? Café molido Café molido Ah, mire, es muy rico Está aquí Oaxaca De la Sierra De la Sierra de Oaxaca De la Sierra de Oaxaca Buenísimo, gracias Amigo, uy Un mezcalito Un mezcalito ¿Puede usted? Estamos en Oaxaca Hay que Ahí va, eh Vamos a probar el mezcalito de aquí ¿Eso? Eso Para que vean que tan rico es el mezcal por acá Bueno Qué botella grande, eh A ver, órale De una Todo de una Vamos a probar, eh Pruébelo, saborezlo Uh, qué rico, eh Está rico, ¿verdad? Muy bueno Muy bueno Qué gusto, eh Salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud, amigos Salud, salud, salud Salud, amigo Salud, amigo Bienvenido a Capurlalpan Vamos, el segundo Muchas gracias Bueno Hay todo tipo de puestos Comida De todo, la verdad Se pueden venir a dar una vuelta Cuando sea la próxima fiesta Y no sé cuándo va a ser Así que bueno Arrancamos una mañana Tomando un mezcal Estuvo, uh Buen vaso nos dieron Así que gorda ¿Yo empezaste con mezcal? Ya empecé La gente nos está tratando súper bien aquí No te puedo creer Ya, que... Sí Aparte Un buen vaso me dieron Grande, eh A la mierda Bueno, ahora crucemos los dedos Que nos vaya bien Vamos Vamos Ahora La artesanía Que funcione Bueno, ahí dejo un ratito el puesto Estoy escuchando musiquita Así que ahí les voy a mostrar un poquito De lo que se viene Ya arranca la fiesta Un poquito aquí Vamos por este lado Que hay gente De lo que es De los aplausos Por favor Que se escuche el ánimo De este día Acá tenemos a nuestro amigo ¿Cómo te llamas amigo? Bueno Me llamo David Mateo Vallejo Mendes David Mateo Vallejo Méndez Méndez Acá está compartiendo con nosotros un rato, eh Acá tenemos un nuevo amigo Que va a ser youtuber también ¿Va a ser youtuber también, amigo? Bueno Ese ha sido mi sueño de grande Ajá Bueno Es que eso larga vida Le vamos a dar unos tips Del patio y casa Los recontra youtubers Ahí está ¿Qué tal? Es que ¿Qué estás haciendo, Mateo? ¿Estás viendo el video del patio? Sí Y además Pues su video se merece un like Nuestro video se merece un like ¡Guau, amigo! ¿Te gustó? ¿Te gustó el video? Háganle caso a Mateo Nuestro video se merece un like O no, Mateo Decí, gente Métale like al video de los chicos Decí Gente, métale like al video de los chicos ¡Bye! Ya lo escucharon Háganle caso Bueno, acá se va armando Las fiestas Da poquito Se va acumulando la gente De fondo hay una vista Que es una locura Y de este lado Todo el escenario Le estoy llevando Algo para comer a Ale Para que comamos juntos Y ya nos venimos para acá Yo creo que ya vamos a levantar Todo a la artesanía Y nos venimos para acá Ahí vamos caminando Con toda la gente aquí ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, eh! ¡Súper lindo! ¡Eso! Bueno, ahí viene caminando la gente Bueno, amigos ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Acá los peques caminando ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, seguimos acá Ahora estamos en el centro histórico Donde estamos vendiendo por aquí Pero por acá Mirá como suenan esto ¡Pum! Le dan durísimo A los poderes artificiales Por este lado Ahora viene la caravana caminando Vamos a frenarlos Mateo ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 en la iglesia, dan toda una vuelta al pueblo y llegan ahora a través de la plaza y se ponen a bailar. Se les llama Calenda. Después buscaremos un poquito más información, pero bueno, estuvo bueno porque pudimos caminar con ellos. Hace un rato los filmamos, fue Ale a filmar también. Así que bueno, nada, compartiendo acá las tradiciones del pueblo de La Guetza. Así que ahora esperándolos porque yo creo que van a pasar por esta calle. Bueno, y acá atrás está la iglesia. Así que ahora cuando lleguen los esperamos y nos sumamos ahí con ellos y calculo que se pondrán a bailar, no sé, nos sumamos al baile. Nos vamos a sumar, nos vamos a sumar. Nos sumamos acá. Vamos caminando. Acá están las autoridades. Bueno, acá vamos. Eso. Bueno, ahí van llegando acá a la iglesia y ahora. Sí, amigo. Ahí me ofrece Mezcal y ahora se arma la fiesta acá. Hay un quilombo, bárbaro el ruido. Las campanas de la iglesia. Acá tenemos Aguita Bendita, ¿no? Acá. Aguante el staff, loco. Sí, aguante el staff. Es el equipo de la iglesia. Y ahora se dice Joder. Es el equipo de la iglesia. ¡Chévere! ¡Chévere! Me va llegando y la cantidad de gente que hay ahora. a mí lo que más me impacta gente es el paisaje que tenemos acá atrás que es una locura estamos rodeados de montañas y justo salió el solcito pero mire lo que es el paisaje de esta iglesia y lo que es la montaña nubes me encanta me encanta este paisaje es súper lindo bueno estamos de fiesta con amigos que más pasada bien ya guardamos el puesto artesanía dijimos que es una vez en la vida así que estamos acá festejando la artesanía venderemos después más no fue bien por suerte vendimos y bueno ahora aquí festejando con amigos que estamos aquí pasando súper bien en un entorno hermoso rodeado montañas la gente súper amable toda la gente se va a decir que hablar somos los distintos del pueblo también los viajeros hippies la estamos pasando súper bien disfrutando el espectáculo bien lo que es el entorno súper lindo los nenes jugando acá increíble está muy lindo la verdad que nos encantan los pueblos lo digo una de mil veces aguante los pueblitos gente es lo más lindo que hay las ciudades en su encanto también pero nosotros personalmente preferimos los pueblos y estas fiestas nos encantan así que bueno seguimos acá disfrutando ya se nos termina el día y vienen un poco más de espectáculo así que vamos a seguir acá disfrutando con la escala bala del norte con nuestros amigos ya no pudimos pedir más en esta etapa nuestro viaje la verdad estar acá en este momento en un pueblo tan lindo con amigos creo que no hay mejor manera de terminar este viaje así que bueno nada seguimos disfrutando de estas últimas semanas aquí increíble gracias a ustedes gracias a nosotros por estar aquí y a nuestros amigos por acompañarnos gracias aquí tenemos acá amigos tu nombre antonio antonio sebastián sebastián tadeo y bueno cómo le están pasando aquí en la fiesta le gusta es bueno pero no miren para abajo amigo hincha de qué equipo hincha de qué equipo de mesi bueno vamos ahí choque de palma 1 2 3 gracias amigos ahí estamos escuchamos los festejos de fondo ahí se metería el sol estamos súper contentos de estar en este paisaje tan lindo y bueno terminamos por el día de hoy porque va a seguir pero bueno ya va terminando la noche quedan los últimos minutos de luz mañana domingo siguen los festejos así que bueno seguimos mañana hasta luego gente comenzando otro día con solcito por suerte subiendo otra vez esta calle que es súper empinada vamos hacia el centro histórico a ver qué más pasa de que la que está esa subida me arruina hermano termino súper cansado bueno aquí donde estaba toda la gente ayer no hay actividad hoy ya aquí bueno acá sí en el centro histórico ahí estábamos vendiendo ayer nosotros a casi de actividad ya se escucha la musiquita vamos a ver de qué se trata un toro pequeño un ternerito ahí está nuestro amigo mateo bailando salimos a caminar con la banda acá yendo al cerro de la cruz acá viene toda la caravana en subida pasito corto todos destruidos mucha cerveza todo día ahí va bien el paisaje gente bueno dejemos que para ir al mirador teníamos que pasar primero por la capillita y aquí estamos y lo más lindo el paisaje que se ve aquí todo el rodeado de montañas el pulito al medio en el valle súper alto estamos y nos queda subir un poquito más y se puso más empinado el camino gordita eh cansada eh pero está re lindo mirá lo que es el bosque estamos caminando en pleno bosque vienes lo lindo que es el entorno uff hay unos chicos más abajo pero bueno qué lindo ha sido una caminata así ay lo necesitábamos vamos al bosque vienes lo que es para arriba también todo verdecito bueno nada ahí a 50 metros está el mirador de la cruz así bueno ya llegamos vamos a tener la vista seguro increíble llegamos a la cima gordita eh ya no hay pan ya no hay pan ahí tenemos la cruz ahora la vamos a enfocar bien pero lo lindo que vas caminando y vas viendo estos paisajes así increíbles súper lindo el pulito allá abajo y el aire súper puro también re lindo la verdad estas caminatas así están buenísimas y más que veníamos medio parados también ahí con el trabajo y demás siempre viene bien una una caminata de estas y ahí vamos subiendo bueno miren lo que es la cruz aquí súper linda la cruz y llegás y te sentás acá a ver la vista en la vista de Tineales con la vista de Tineales bueno las imágenes que les acabo de mostrar las tejas en las casas las calles empedradas la mayor de la pintura como vemos aquí es este color que es como un amarillo un naranja clarito o diferente tipo de naranja es por lo que este pueblito es por lo que este pueblito se considera pueblo mágico también por la iglesia de Santo Mateo de Apóstol todos estos factores hacen que Capulalpan sea pueblito mágico y bueno ahí lo podemos disfrutar miren lo que es acá mantenemos el mismo color en el parque principal así que bueno hay un detalle más del pueblito acá que está súper lindo y ya nos vamos regresando hacia el lugar estamos en el terrenito que nos brindaron las autoridades de Capulalpan seguí la caminata un poco más y me vine acá al parque Los Sabinos que es otro de los lugares que hay para ver aquí en Capulalpan y bueno me vine solito bien lo que es todo verde con muchos pinos creo que es como un parque para venir a pasar el día no sé bien qué hay pero bueno se ve súper lindo estamos súper alto camino un montón miren lo que es debajo de este árbol lo lindo que es todas las raíces las ramas wow vamos a ver Gente, vamos terminando este video Aquí en el pueblito de Capulalpan Detrás de la iglesia de San Mateo de Apóstol El lugar más típico, más emblemático Aquí del pueblo La pasamos súper lindo Aquí estuvimos de fiesta a 2000 metros de altura En este pueblito recóndito en el medio de la montaña La pasamos lindo, ¿eh? La pasamos hermoso El pueblo es divino Nos encantó el entorno Está entre medio de las montañas Todo lo que nos gusta a nosotros Tiene río, tiene lugares para ir a caminar Miradores, de todo Hermoso, hermoso el pueblo La gente nos ha tratado muy, muy bien también Y el clima acá, una delicia Al lado del calor que hace en la costa Exactamente Ahora está llovinando, inclusive Ya no estamos por ir de aquí Bueno, se nos vienen momentos muy lindos Momentos únicos Últimos momentos, se podría decir Ya nuestro camino hacia Veracruz Bueno, disfrutando Cómo se ve de esta última etapa A nuestro viaje Recuerden suscribirse al canal Dejen un comentario, por favor Que nos ayudan a seguir viajando Compartan el video Y el like Así que bueno gente Esto fue un nuevo capítulo Del patio de casa por América Nos vemos la próxima Bueno... Ay...